Una alegría por el hecho formal y una alegría porque eso me permitió para preparar la conferencia de hoy repasar 50 años de trabajo. Así que con mis colaboradores fuimos buscando qué cosas interesantes podíamos traer y cuando aparecía algo, aparecía un recuerdo muy grande. En primer término quiero agradecer a Río Cuarto y en especial a la Comisión Fundadora que presidió el ingeniero Luchini, que tuvo un motor incansable en Víctor Lloma y que ahora preside Anita Basqueto, que fue la que movilizó toda la ciudad, todos los sectores de la ciudad acompañaron y la Comisión de Río Cuarto tuvo gran influencia en otras comisiones para la universidad y eso determinó una demanda generalizada que permitió vencer la resistencia que las universidades y el Ministerio hacían para la creación de universidades. Con eso esta y otras comisiones para la universidad logramos pasar en 4 años, del 71 al 75, de 8 a 24 universidades nacionales, lo que significó un cambio muy importante. Todas en las provincias y las dos primeras del conurbano bonaerense. Por eso se han pasado más de 2 millones de alumnos, 80% primera generación. Universidades como Río Cuarto ya están en la producción científica a nivel internacional. La universidad tiene un presupuesto muy parecido al del municipio, con lo que implica un cambio en toda la estructura funcional. Río Cuarto tiene 240.000 habitantes, la universidad tiene 30.000, quiere decir que más del 10% es una influencia muy grande. Y eso ha producido un cambio cultural importantísimo y un cambio científico-tecnológico incipiente. Esta distinción de investigura del doctor Honoris Causa es una resolución del Consejo Superior de la Universidad, precisamente a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas en su momento, como parte de las normativas lógicas que tenemos para las designaciones de honoris causa. Y bueno, esta presentación se hizo con toda la argumentación y la presentación en su momento, obviamente con la aceptación por unanimidad del Consejo Superior. Y bueno, hoy vamos a estar precisamente cerrando un poco este acto de investidura, que de alguna manera venía un poquito demorado, pensemos que ya venimos retrasados con los anteriores honoris causa. Y bueno, estamos tratando de cerrar precisamente la gestión y cerrar con las propuestas de honoris causa que había hecho el Consejo Superior hasta el momento. para poder cerrar la gestión, poder cerrar con la entrega de los reconocimientos de honoris causa y en este caso del doctor Taquini, quien fue el propulsor del plan Taquini que llevó y generó la posibilidad de que la zona de Río Cuarto pueda tener su universidad como tantas otras universidades en el interior del país. Así que la verdad que es muy bueno tener esta posibilidad, creo que es un reconocimiento justo en el sentido de ser la primera universidad del Plan Taquini precisamente y tener la oportunidad tanto para él, para poder ser reconocido por una de esas universidades y especialmente por la primera universidad. Y bueno, para la universidad también institucionalmente es importante destacar a aquellas personas que de alguna manera han sido relevantes en el proceso de creación y la transición que ha tenido y el crecimiento que ha ido teniendo la propia universidad en estos 52 años. Así que realmente estamos satisfechos y contentos de poder acceder y tener este acto.